Amigos del almohadazo, yo estoy muy feliz porque esta nota que estamos haciendo es parte de toda la realidad que se vive en nuestro país, en nuestra ciudad. Porque es para sensibilizar esos corazones, esas fibras sensibles para que todas estas gentes que hoy viven en la calle tengan oportunidad de escalar y de ser mejores personas, todas a su elección. ¿Cómo has evolucionado de vivir en las coladeras a llegar a esta forma de vida? Bueno, ha sido una experiencia muy larga y muy dura. No es fácil trascender en cada situación de mi vida difícil. Cuando estuve en calle fue por la violencia que tuve que enfrentar con mi familia, por el simple hecho de querer expresar mi preferencia sexual. En ese momento incrementa mucho la violencia y bueno, yo vivía con mi abuela materna y cuando muere ella, decido salir de mi casa a los nueve años de edad. Entonces, cuando yo empiezo a tener contacto con mujeres trans, pues yo las veía y decía, yo quiero ser así. Yo ya tenía una decisión en mi vida, nada más que no sabía cómo hacer una transición. ¿Pero sabías el precio y el costo que ibas a pagar por todo este cambio y por haber elegido este camino? No, no sabía nada. De hecho, yo me imaginaba que era una vida de glamour, de experiencias bonitas, de pasarelas, de buenos vestidos, pero al final del día fueron puras lágrimas de sangre. Platícanos de todo este proyecto de flores de asfalto que tienes. Así es, pues ahora sí que venimos nada más a darnos una pequeña vuelta. Para mí, conocer a todos ellos, la fotografía fue el pretexto. Empecé con Los Visibles e Invisibles, que es la banda de calle. Con esta banda conocí a las chicas trans y resulta que conozco a Kenia, que es como el punto que conecta este proyecto con Flores de Asfalto, que es un trabajo de chicas trans. Y la idea de ambos proyectos, que se conectan, por más que uno quisiera, se conectan. Habla de la libertad, ¿no? La libertad de ser quien quieres ser. ¿Qué te alimenta todo esto que estás haciendo? Pues a mí me alimenta esto, la empatía, poder ir con la banda y que te saluden, que recuerden como la función de las fotografías, porque lo que se le está regresando es su imagen. Con las chicas de Flores de Asfalto es también una labor parecida, pero cada uno de los proyectos, cada una de las personas me va enseñando cosas nuevas. Platícame de los maltratos, humillaciones que he recibido de incluso clientes. ¿Por qué no? La violencia se vive en todos lados, en un restaurante, en un servicio público, en una institución pública, aquí en el trabajo sexual. Todas recibimos violencia por el simple hecho de romper estereotipos, porque al momento de hacer una transición rompes con todos los estereotipos de esta sociedad. Entonces en ese momento tú eres acreedora a violencia física, verbal o psicológica y desde el momento que estás parada en una calle como trabajadora sexual, tú eres más visible y mucho más expuesta a cualquier tipo de agresión física. Que la agresión física más vulnerable o más detonante que tenemos las mujeres trans trabajadoras sexuales son los crímenes de odio, que es cuando nos matan y nadie dice nada. ¿Qué sugieres a todos ellos que te atacan? Pues yo sugiero que nos conozcan, que sepan que somos personas, seres humanos que vivimos y sentimos y que tenemos las mismas garantías que cualquier ser humano en este país y que el Estado también debería de garantizar esos derechos humanos. Lo único que necesitamos es una sola oportunidad en esta sociedad para demostrar si eso es lo que quieren, que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos trabajar y que también nos podemos incluir a esta sociedad. ¿Por qué viviste en la calle desde los otros? Me salí de mi casa por maltrato familiar, abuso sexual por parte de mi papá. Me tuve que salir muy chica de mi casa y pues adopté por salirme a la calle, conocí a niños de la calle y pues me crié con ellos. Y pues me gustó la vida de la calle y para qué tengo que decir que no, pues me gustó la droga, me gustó el desmadre, no me gusta que me den orden en la gente, soy libre, sé a la hora que como, a la hora que no como y pues ahí la llevamos. ¿De cuánta gente es tu familia? Mira, ahorita cuento con poca gente aquí porque antes éramos bastantes, mi hermana, mi hermana, mi hija, mi hija, mi hijo, mi hermano y pues la gente que me apoya, que uno adopta como la familia, que uno tiene, pues nos la llevamos así. Pues aquí nos cooperamos para la comida entre todos y pues si yo no alcanzo de comer, pues comen todos, aunque yo me quede sin comer, pero prefiero que coma a mi gente, a comer yo primero, primero están ellos, todos ellos, después yo. ¿Tú eres la líder de todos ellos? Claro, eres la mamá de todos. ¿Y cuál? Bueno, la mamá, la líder, oye, ¿y qué responsabilidades tienes para con todos ellos? Ah, mira, la responsabilidad que tengo con ellos es que, pues yo hablo con ellos, que no se metan en problemas, que tengamos limpio el espacio para que no nos quiten y pues que no roben aquí, o sea, que no hagan cosas aquí, o sea, que nos perjudique para que no nos quiten y pues veo por todos ellos cuando se enferman, pues ahí estoy yo, pues comprándole medicamento y viendo por su salud y pues sí me des cuidado por atender a los chavos. ¿Te gusta esta forma de vida, no? No. No. No, pero pues no tengo otro, no tengo otra alternativa y pues me gustaría regresar a mi casa, pues conocer a mis padres porque nunca los conocí y pues me gustaría conocer a mi familia realmente y sacar a mi hija de aquí de la calle. Y esto es parte de todo lo que se vive en nuestras calles de la ciudad, del centro, de las zonas conurbadas y esto es lo que se vive en nuestras calles y esto es lo que se ve de día, pero se intensifica de noche. Nos vemos en el almohadazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.